¿Qué jugador del Barça os gustaría que hiciera un cameo? ¿Alguno de la plantilla ahora que digas, ay mira, me gustaría trabajar con él? Hombre, yo siempre lo digo, hay un jugador de Barça que tiene un aspecto así, más punky, que es Vidal, Arturo Vidal. Yo creo que para la serie, para la ficción, da el perfil. Bueno, podría ser, lo podríais fichar para la banda. Venga, un minijuego, ¿vale? Yo te digo un personaje de La Casa de Papel y tú me dices con qué jugador del Barça crees que sería, ¿vale? Por ejemplo, el más obvio, el profesor. Un personaje así brillante, calculador, entregado. Hombre, yo creo así calladito, así que está... yo creo que Messi. Vamos, Messi es el profe. Yo... vamos, no sé. Tokio, así atrevida, segura, fiel a los suyos. ¿Qué jugador del Barça? Hombre, Tokio. Griezmann, ¿no? ¿Giezmann? Bueno, podría. Sí, sí, sí. Tiene el pelo un poco más largo Griezmann, pero sí. No, no, espera, espera, espera. Mira, a Griezmann igual Denver. ¿Por qué? El pelo... Ah, bueno, por la forma de ser. Con bromas, todo el rato. Y Tokio, no sé, ¿Suárez? ¿Puede ser? Sí, podría ser. Sí, sí. Entregado, como siempre dándolo todo, se deja el corazón. Sí, sí, podría ser. Suárez, Suárez. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias!